Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Alcaraz, soy estudiante de cuarto de criminología de Albuquerque y mi consejo con respecto a la seguridad es entender uno de los pilares fundamentales que existen en él, el cual es el control social. Existen dos tipos de control social, el primero es el formal, el que desempeña los cuerpos y fuerzas de seguridad del dictado, sistema penitenciario, juzgado y luego el informal, que es el que desempeñáis todos vosotros, tanto dentro de la familia como dentro del trabajo o incluso en la propia calle. Hola, me llamo Patricia y soy estudiante de criminología de la Universidad de Murcia y de un máster de la Universidad de Miguel Hernández. Hoy os vengo a hablar del miedo como barrera que impide la denuncia en personas mayores. Una de las razones más comunes que invisibilizan este maltrato en personas mayores es el miedo. El miedo es una emoción que en su vertiente negativa impide tomar decisión ante determinados problemas. Así, ante cualquier señal, bien sea violencia física, sexual, económica, hay que alzar la voz porque la mayoría de denuncias que permanecen en el silencio proceden de agresores que pertenecen al ámbito familiar o son conocidos. Así que estas conductas hay que saber que se cronifican en el tiempo y aumentan en intensidad y frecuencia, por lo que hay que alzar la voz y que el miedo no te frene. Hola, me llamo Cristina Bernardo Fenol y estudio Criminología en la Universidad de Murcia. Y yo voy a dar el consejo para las personas mayores respecto a la seguridad en el ámbito de la calle. Para las mujeres aconsejo que lleven el bolso mirando para el interior de la calle, es decir, en vez de para el exterior, que es donde está la carretera, para el interior y siempre cerrado, para evitar que al agresor le sea más fácil sustraer el bolso. Y además, por ejemplo, que eviten llevar joyas muy vistosas o cualquier objeto que sea de valor que sea fácil de sustraer. Buenos días, desde el campus de local de Cartagena, el grado de la tecnología les va a dar una serie de consejos de seguridad. Hola, soy Rocío y mi consejo es que no firmen ningún papel, aunque les digan que es para una buena causa o para hacerles algún descuento en algún tipo de servicio. Consultenlo previamente con su compañía y leanlo detenidamente en casa. Mi nombre es Amparo y mi consejo es que desconfíes siempre de las personas que acudan a tu domicilio y de las que vayan a prestar algún servicio. Los delincuentes siempre buscan cualquier excusa para acceder a ello. Mi nombre es Alma, ¿es posible que me fíjese un pago pecholés para evitarse desde casa sin dinero? Yo soy de Goña. Cuando camine por la calle, procure hacerlo por el lado interior de la acera y procure llevar bolsos con cremallera y un asa. Y si le ofrecen algo por la calle, por muy ventajoso que pueda parecer, no lo acepte. Mi nombre es Fernando y mi consejo es que si van a utilizar el café automático, intentar que sea siempre de día y no lleguen las claves apuntadas. Intentar siempre ir acompañados y no saquéis grandes cantidades de dinero. Yo soy Claudia y mi consejo es desconfíe de los chollos, ofertas y grandes descuentos. Más de la duros a cuatro pesetas. Hola, soy Lucía y soy estudiante de Criminología de la Universidad de Murcia y me gustaría hablaros sobre el peligro que supone abrir a personas desconocidas la puerta de casa, a esos supuestos revisores de calderas o de butanos, porque podemos ser víctimas de agresiones físicas o de robos en el domicilio. Y para poder prevenir esas situaciones, debemos de no abrir la puerta a esos supuestos revisores de calderas cuando tenemos la caldera en perfecto estado y no abrir la puerta a personas desconocidas, porque así podemos prevenir esos delitos, esas situaciones y así podemos vivir mucho más tranquilos. Por lo que os mando un abrazo y tener cuidado. Hola, soy Aida López, una estudiante de la Universidad de Murcia de Criminología y mi consejo para las personas mayores con respecto a los delitos cometidos en los domicilios en presencia suya es nunca abrir la puerta a aquellas personas que no tengamos la confianza, la seguridad de quienes son, a pesar de que los digan, porque una vez que las dejemos entrar, no sabemos qué es lo que puede pasar, qué nos pueden quitar sin que nos demos cuenta. Muchas gracias. Gracias.